... son por parte del Ministerio, me acuerdo que hay un nombrado por parte de Medellín... ... quien evaluará nuevamente todo esto y ya posteriormente lo hagan... ... contextual para que verifiquen la información del MEP y la validez del Ministerio de Medellín... ... si en la ocasión de sistema de reunión para aclarar puntos o si se necesitan... ... hay una recusación que se hizo a la corte y en ese proceso jurídico estamos... ... Eduardo Hernández de Radio Ponto.